SCP-020. Clasificación del objeto. Keter. Procedimientos especiales de contención. Las muestras de SCP-020 serán almacenadas en un grupo de cámaras de cultivo dispuestas en una sala de contención sellada del área 12, de investigación biológica que sólo podrá accederse a través de una esclusa. Se administrarán nutrientes mediante sistemas robóticos, dado que la cámara de cultivo debe permanecer sellada en todo momento. Se han instalado cámaras de vigilancia selladas herméticamente dentro del espacio de contención, y debe comprobarse su integridad diariamente. Todo personal que entre en el espacio de contención deberá utilizar equipo de seguridad biológico de nivel 5, incluyendo el uso de recicladores, y se someterá a un ciclo completo de desinfección antifúngica al salir. Descripción. SCP-020 es un organismo fúngico capaz de afectar a los sentidos y la conducta de los seres vivos, incluyendo a los seres humanos. Las muestras de SCP-020 poseen un efecto desconocido que las hace invisibles a la observación directa, incluso bajo el microscopio. SCP-020 sólo es visible para los seres humanos cuando se lo observa a través de vigilancia fotográfica o por vídeo. Cuando SCP-020 forma una colonia, generalmente dentro de una residencia humana, producirá esporas que afectarán al comportamiento de los humanos cercanos. Los sujetos afectados incrementarán la temperatura y la humedad de sus hogares para crear un ambiente más apropiado para el crecimiento de SCP-020. En muchos casos, los sujetos afectados también se volverán más sociables, e invitarán a sus conocidos a visitar sus hogares para favorecer la propagación de SCP-020. Dado que las esporas y las colonias de hongos son invisibles para los sujetos afectados, el hongo puede crecer directamente sobre sujetos vivos. Cuando las esporas y las colonias dentro de un hogar alcanzan una concentración crítica, la salud de los sujetos humanos se deteriora con rapidez, lo que desemboca en la muerte. La propagación del hongo puede darse cuando los cuerpos de los sujetos fallecidos son hallados y aislados por los equipos de emergencia y el personal sanitario, así como el traslado de los cuerpos a los sanatorios locales. El primer encuentro con SCP-020 se dio en censurado, donde un agente SCP encubierto se percató de importantes cambios en la personalidad del personal que trabajaba en el hospital local. Una vez se llevó a cabo la investigación consiguiente, el equipo de contención enviado descubrió que cerca de civiles habían sido infectados, además de hallarse una infestación que afectaba a la mayor parte de la zona urbana. La población civil fue eliminada y la ciudad fue incinerada, lo que se encubrió como el resultado de incendio forestal súbito que asoló el área. Se han advertido más de 12 brotes epidémicos de SCP-020 hasta la fecha. Se están realizando indagaciones que determinen el origen de estos brotes, así como posibles medidas preventivas. Anexo 020-01. Extractos de audio y video obtenidas de las grabadoras del destacamento móvil ETA-10, la vista gorda. Durante la contención inicial de SCP-020-EN. Censurado. Equipo 2, en camino a la Casa Roja. Recibido, el BANT 1, recibe una única señal térmica. Equipo 2. Desplegado, listos para el AS. Puerta abierta. En este momento, una civil aparece en el umbral, sosteniendo un cuchillo de cocina. La vigilancia por video muestra que dos tercios de su rostro están cubiertos de crecimientos fúngicos. Vaya. Buenas tardes, caballeros. Les apetece pasar y tomarse un descanso. Al suelo. Suelte el arma. No sea tonto, entren. Y quédense un rato. Quédese de donde está, y suelte el arma. Si solo, solo queremos invitados. Vamos. Entren. Suelte el... Cuchillo. Se supone que... Llegado este punto, la civil infectada se percata de que T-2-4... Lleva un arma incendiaria cargada, y se lanza hacia los miembros del equipo con el cuchillo. Abre fuego, fuego. Notas. 1. Vehículo aéreo no tripulado.